Paula fue captada afuera del hospital donde murió Talina Fernández y le dedicó unas palabras. Lamentablemente este 28 de junio, Talina Fernández, conocida como la dama del buen decir, falleció en un hospital de Polanco en Ciudad de México a los 78 años, luego de tener malestares abdominales y grandes dolores en los huesos. Su hijo, Coco Levi, declaró que la conductora falleció tras padecer una leucemia que la tenía con dolores desde hace unas semanas. En el nosocomio se encontraba su nieta, Paula Levi, visiblemente afectada por la partida de su abuela, así que la prensa trató de captar sus primeras palabras ante esta dura noticia. Paula trataba de huir de las cámaras mientras los reporteros le decían que Talina era muy querida por la prensa. Yo sé, yo sé, para todo México, dijo, y finalmente le dedicó a Talina unas palabras hasta el cielo, pues que la amo y siempre la voy a amar, indicó, mientras se iba de lugar en una camioneta. Más tranquila, Paula contestó ante las cámaras del programa de primera mano, la abracé y le sostuve la mano. Obviamente va a haber un velorio. Sobre la división familiar entre los hijos de Mariana Levi por cuestiones de la herencia, indicó, este tipo de situaciones tiende a unir a la familia y ya está con mi mamá y ya le está dando ese abrazo que, tanto quería. Paula también dijo que tuvo contacto con la cantante, Ana Bárbara, quien fue esposa de José María Fernández, el pirru, tras la muerte de Mariana, y explicó, hablé con ella y estuvo ahí para mí, en sus redes sociales. Paula compartió una fotografía sosteniendo la mano de su abuela en sus últimos momentos y escribió, gracias por tanto, la mujer más valiente y sabia de mi vida. Tras la muerte de su madre, Mariana Levi, Paula tuvo una difícil adolescencia y enfrentó de los 12 a los 16 años bulimia y anorexia, lo que la llevó a atentar contra su vida. Al respecto, en su momento, Talina comentó en entrevista que a lo mejor quien la había salvado de todo había sido su mamá desde el cielo. Yo no supe. Dios a lo mejor en la forma de su mamá. No sabía lo que me estás diciendo, gracias a Dios ahí sigue Paula y le está echando ganas, dijo. Talina estuvo cuidando de su nieta, hasta que tuvieron una crisis en su relación debido al comportamiento de Paula, pues en una ocasión la presentadora se enojó con ella porque llegó con su novio de entonces a horas de la madrugada y dejó además la puerta de su casa abierta. Paula entonces le expresó su deseo de irse de su casa porque no lograban entenderse. No obstante, Talina Fernández siempre le dio su apoyo, pues comprendía que la ausencia de Mariana afectó a Paula. Le hizo mucha falta su mami. Va para arriba, porque traes nuestra sangre mi amor. Aunque tenga otra sangre mezclada, la sangre de nosotras es fuerte. En marzo de 2023, Talina contó que ya no estaba en edad de seguir criando a Paula. Está muy desorientada. Está muy lastimada. No se deja querer, no se deja abrazar. Está furiosa con la vida. Traté de ayudarla. La llevé con el cardiólogo, primero con el psiquiatra. Le hicieron un encefalograma. Paula no se deja ayudar, la amo profundamente, pero ya no estoy en edad de estar viviendo con la zozobra. ¡Gracias! ¡Gracias!